De nuevos amores, de adestros de corazones, y el olvido no ha llegado, que olvido tan testarudo, parece que viene un burro, que olvido tan desgraciado. No llega el olvido, se está girando tonto, en alguna esquina, no llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida. Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, ya que van cero, no llega el olvido.